Bueno guacho, acá le venía a traer el Waka Waka de Marceneque, la instrumental, pero mi versión, perro, así que dice así nomás, vamos mandale Ariel la receta, Ariel la receta, ahí está Estoy tomando percos, he combinado con marihuana al lado, tengo un par de panas, mañana una cubana Yo no quiero otra perra que diga, estamos en mi cama, solo quiero una puta que lo mame en la mañana A mi me gustan todas pero prefiero esa guacha, fuma fuma tose pero nunca se arrebata, a todas le gana, le meto con ganas, viene se acota y jugaste a ese Waka Waka A mi me gustan todas pero prefiero esa guacha, fuma fuma tose pero nunca se arrebata, a todos le gana, le meto con ganas, viene se acota y jugaste a ese Waka Waka A ninguno se compara como yo a nadie le metes, ese novio tuyo un bobo le damos fulete, yo tenía otro ranking, se notan los niveles Tu pierna como por talambro, le meto nene, una lambida todo, dispejo enamorada, me clava la mirada pero nunca dice nada Venga abran las patas, sé que me esperaba, yo sé que tu silencio dice más que mis palabras La receta, de parte de la receta le mando un saludo para todas las guachas, para todos los guachos que hoy en día están escuchando mi tema Muchas gracias por el aguante perro, dice así Como mandarle nomás